Cuando luché fue como cualquier otra vez que había yo luchado, así que no, ninguna emoción, ninguna cosa anormal sentí en ese momento. ¿Durante cuántos años practicó usted el deporte, señor? Pues yo creo que como 40 años, y ya no lo practico porque me dio una tromboflevitis y me puede lastimar la pierna. Si no lo practicaría en el gimnasio, enseñaría algunos, alguna cosa haría. ¿Sigue usted en la actividad de cerca o de lejos con el grupo de los luchadores mexicanos? Completamente desligado ya de ellos. Allá como por equivocación, hace poco fui a ver al gigante, más que nada por curiosidad, cómo era ese gigante. Pero fuera de allá, rara vez me presento a la Luisiano. Es una cosa que, a pesar de que ya la olvidó uno, cuando va, quisiera cuando menos arremarse a la orilla del rin para que lo vea la gente. Y para no sentir esa cosa, mejor no voy. Señor, se dice que ahora la lucha es un poco de teatro, un poco de circo. ¿Es verdad esto? Mire, eso de teatro y de circo, pues ojalá lo podíamos hacer. Siempre pensamos, todos fuimos compañeros, todos hemos estimado unos a los otros, quisiéramos hacernos el menos daño posible. Pero forzosamente hay que llegar a un golpe para que lo crea la gente. Cuando salimos del rin, yo he pensado que debíamos inventar una red invisible para que no nos lastimáramos. Pero no se puede, hay que caer y tenemos el, la, pues la cosa que nos puede, nos podemos lastimar de caer. Hace muchos años uno cayó sobre las butacas, metió, se le metió el pie en tres y fue un triunfo, lo tuvieron que traer a los bomberos. Un verdadero triunfo sacarlo y lo lastimado que tuvo el muchacho. En este caso me parece que es el momento de preguntarle al señor Luterot, ¿cómo empezó la lucha libre en México? ¿Cuáles son sus recuerdos y cuál es la historia? Don Salvador, ¿cómo nace la lucha libre en México? La lucha libre en México nace a raíz de que mi padre, que tenía una mueblería que vendía en abonos, se dio cuenta de que no tenía el corazón o no tenía a los cobradores para poder recuperar el dinero que invertía en los muebles. En una ocasión que había estado en Ciudad Juárez, lo invitaron unas personas a que fuera a ver la lucha libre, espectáculo que no se conocía en México en esa época. Y recordó o se imaginó que era un negocio en donde usted podría saber el mismo día si ganaba o perdía dinero. Optó por vender la mueblería, optó por vender unas propiedades, unos billares que tenía en aquella época y se lanzó a la aventura de promover la lucha libre, formando una empresa, una sociedad, con un señor McIntosh de Los Ángeles, perdón, del Paso, los señores Pancho Ahumada y un señor de apellido Corona que todavía hace algunos años vivía en Monterrey. Como en México no existían los luchadores profesionales, se tuvieron que traer todos los elementos de Estados Unidos y se aprovechó a algunos de origen hispano o mexicano para presentarlos como luchadores mexicanos y que tuviera un poco más de atractivo para el público la función que se presentaba. No sé si sea realidad o sea un cuento romántico que me platicó mi madre pero se perdió el dinero que se había conseguido con la venta de mueblería, billares, los terrenos en donde estaban ubicados esos locales y las joyas de mi madre. Cuando ya iban de salida, que casi no tenían dinero, estando en una ocasión mi padre con unas personas después de una función de lucha, a un lado de las oficinas que tenía en la calle de Iturbide, enfrente del Palacio Chino, que era donde en aquella época se llevaban a efecto las funciones de lucha libre, que era el Palacio Nacional, que se adaptaba para arena, llegó un billetero a ofrecerles que les compraran un billete. Pues juntaron allí a duras penas el importe del billete y lo jugaron al cubilete. Mi padre tuvo la suerte de quedarse con él y unos días después salió premiado con la cantidad de 40 mil pesos que en 1935 era una enormidad de dinero. Con decirle a usted que lo primero que hizo mi padre fue comprarnos una casa en la colonia Roma, en la calle de Chiapas, 16, que tenía mil metros cuadrados de terreno, cuatro recámaras, sala, comedor, cocina, desayunador, biblioteca. Le costó 16 mil 500 pesos. El resto del dinero lo dio de enganche en lo que era la Arena Modelo, en donde posteriormente él promovería la lucha libre ya con el nombre de Arena México. Señor, ¿qué atrajo la atención del señor Luterot, padre, de este deporte? Pues la atención de usted en la cosa de promoción o de espectáculo. ¿Por qué esa inquietud por promover el deporte? Pues era por los medios económicos que, como le digo, cuando él vendía los muebles no recuperaba el dinero y entonces optó por buscar un negocio en que pudiera recuperar el dinero de inmediato. Entonces fue lo que le obligó a que buscara un negocio que a la postre vino a ser el boxeo y la lucha libre. La lucha libre en forma independiente la comenzó el 21 de septiembre de 1933 porque cuando iba tan mal la cosa, entonces algunos de los socios optaron por retirarse. Mi padre desde el inicio de la lucha libre insistió en que se desarrollaran elementos locales donde se aprovechó a muchachos que en esa época estaban recién salidos de la liga de fútbol americano de la universidad como Jaco Bryan, Dientes Hernández, Ciclón Veloz, los hermanos Luis y... Ya se me fue el nombre. Estamos hablando de hace 51 años. Más o menos, sí, hace 51 años exactamente. Creo que ya dije Ciclón Veloz, Bobby Bonales, toda esa gente comenzaron entonces a desarrollarse. Y mi padre entonces comenzó a hacer sus funciones independientes mezclando los elementos que le proporcionaban con elementos locales. Eso tuvo mucho éxito y comenzó entonces a florecer ya la afición por la lucha libre. Pero eso nos lleva a la pregunta que se planteaba contrapunto. ¿Es la lucha circo, maroma, teatro o deporte? Para mí es uno de los super deportes. Un deporte que puedo comparar con ventaja con el fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Y le digo con ventaja porque estos luchadores mexicanos son gentes que todo el día están en el gimnasio preparándose durante 365 días del año, no como los deportistas profesionales del fútbol americano que trabajan nada más una época determinada, después se dedican a descansar. Estos señores trabajan 365 días del año durante 10, 15, 20 o 25 años, como los casos del Santo, Blue Demon, Blachado, Cabernario Galindo, toda esa gente. Y actualmente muchachos que han destacado enormemente como Alfonso Dantes, el Faraón, el Solitario, Ángel Blanco. Y ahora la nueva jornada que desgraciadamente desconozco, porque como no sé si usted sepa, tengo 5 años de estar retirado de la promoción de lucha y estoy erradicado en la ciudad de Tijuana. La Federación Profesional de Lucha Libre, única y exclusivamente, recuerdo yo cuando luché por el campeonato contra Gori Guerrero aquí, tuvo que dar el permiso a la Wrestling Association de los Estados Unidos, a la lucha profesional de los Estados Unidos, y tuvo que pedirle al señor Lutero directamente a los Estados Unidos, si no, no le permitían luchar por el campeonato, y conocen el récord de cada quien. Lo que sí quiero hacerle notar es una cosa, estábamos discutiendo si es deporte o no es deporte la lucha libre profesional. Déjeme decirle una cosa, señor, ¿a lo que llama usted deporte? Me interesa mucho. ¿Deporte a cualquier actividad física que esté regulada por una federación? Bueno, la lucha libre profesional está regulada y es una actividad física, solamente que es un espectáculo porque se brinda ante un público que paga. Eso es todo. Igual el boxeo profesional, usted ve que hay un campeón del mundo, en un momento dado de la federación de box tal y la otra federación es también campeón de peso completo. Eso se puede hacer porque se independiza, así es la vida. Pero esto, créame, señor, se lo digo con todo respeto, la lucha libre como un deporte yo no lo permitiría a mis hijos, me refiero a la lucha libre profesional, porque es un deporte salvaje, es un deporte tremendo, pero es un deporte desde el momento que hay una actividad física que se desarrolla en un cuadrilátero. Pero sí, yo no lo permitiría porque es muy, muy salvaje, muy tremendo. Se van y el chico empieza a hacer el espectáculo, eso no. Yo le diría que hiciera la lucha libre amateurs o la lucha libre greco-romana. Pero tiene un gusto especial. Cuando yo estoy en el restaurante y viene un señor Rocha, periodista, o viene el señor, o vienen otras gentes, periodistas, o vienen profesores, o vienen abogados, uno de los temas que hablan es de la lucha profesional. Les gusta, les llama la atención. A los chicos les llama la atención. Pueden desarrollarse a través de la lucha libre profesional. Tienen que tener cuidado, les gusta. Pero para llegar a eso entran por el deporte de la lucha libre amateurs. Si van hacia esa línea, que bueno, de la misma manera, que en el profesionalismo les se rompen en el boxeo profesional, se lastiman los ojos, se lastiman el cerebro, se lastiman las orejas. Es lo mismo. Usted lo está diciendo, el boxeador profesional. El boxeador profesional no puede pelear más que una vez y no al día. Eso cree usted. No. Nosotros no luchamos más de una vez, pero los de abajo... Usted está hablando a un nivel de luchadores estrellas. Yo lo estoy diciendo, a nivel de la mayoría de los luchadores, la mayoría de los luchadores siguen viviendo y siguen circundando en el mismo medio. Le dije en un principio que lo que más se golpeaba el luchador era el cuerpo que era la mente, porque con eso vive. El luchador se golpea el cuerpo, que es lo más valioso del luchador en sus principios, porque después se da cuenta lo que se está golpeando y busca desarrollar su mente, su cerebro. Pero al principio lo que se golpea es con lo que piensa, con lo que gana, con lo que va adelante en la vida. No tiene usted idea, pero no tiene usted idea de lo que sufre un luchador. Es tremendo. Las palabras son palabras. Pero los hechos le podrían demostrar a usted que un luchador tiene continuamente, o una mano femenina que puede ser la de su señora, que le está siempre tratando de masajear los golpes, o el amigo, o alguien, porque todos los días está golpeado. ¡Lucharán las desesperinas! ¡Sin el tiempo de tiempo! ¡En el destino! ¡El salto y cabezas! ¡Lleguen! ¡Lleguen! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El santo, el cavernario, tu demonio y el bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métale la wison, métele la Nelson, la quebradora, gente y la buzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jala los pelos, sácalos del ring. Métale la wison, métele la Nelson, la quebradora, gente y la buzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jala los pelos, sácalos del ring. El escenario para la lucha libre, ya sea entre hombre o entre mujeres, es bien conocido. Un cuadrilátero rodeado por tres cuerdas. Sin embargo, en Estados Unidos, ha surgido desde hace tiempo una nueva forma de luchar. Se trata de la lucha entre mujeres. Pero aquí no hay cuadrilátero ni ailona. Es un área llena de lodo en donde dos mujeres se enfrentan. ¿Cuánto tiempo hace que está usted luchando? Bueno, un poquito más de 20 años. ¿Es mucho tiempo, 20 años? Bastante, sí. ¿Se requiere un entrenamiento muy duro, un entrenamiento muy cotidianamente, verdad? Sí, seguro. Y sobre todo es muy difícil mantenerse en los primeros lugares. Es muy difícil, pero gracias al público que siempre me ha apoyado, lo hemos logrado. La lucha libre es tradicionalmente un deporte de hombres. ¿A qué se debe que las mujeres también participen? Bueno, yo creo que queremos probar a ver si es cierto que el sexo débil es muy débil. Pero no es muy débil, ¿verdad? Oiga, se acusa la lucha de ser un teatro, de que realmente ustedes no se pegan, no se dan de golpes. ¿Es eso cierto o es una gran mentira? Pues a mí me duele mucho, ¿quién sabe? No, y este, pues digo, ahí están. Las cicatrices, verdad, no mienten. ¿Cómo en su vida personal, en su vida que ya no es de lucha, influye esta profesión, esta actividad? Pues no, en ningún momento, porque seguimos siendo femeninas. Dicen que es para hombres, pero seguimos siendo femeninas. Entonces, inclusive yo, un poquito romántica, soy compositora, cantante también un poquito, acabo de grabar un disco. Pues yo creo que, no, no, digo, no nos quita la femineidad. Gracias. Usted, Reina, ¿cuántos años tiene en esta actividad, en esta profesión? Aproximadamente cinco años. Cinco años, en relación a su compañera, es casi un cuarto del tiempo. Claro. ¿La admira usted por haberse llevado 20 años en esta profesión? Claro, cómo no, bastante. ¿Cuál sería la aspiración de una mujer luchadora? Ser como ella. A llegar a ser como ella. Ella ha viajado mucho en todos los países del mundo. Conocer y llegar a ser algún día campeona mundial, ¿por qué no? ¿Es mucho sacrificio el entrenamiento físico? Mucho. ¿Puede escribirme un poco cuál es el entrenamiento diariamente que realiza? Correr, abdominales, pues más que nada correr, eso es para tener condición. ¿Alguna alimentación especial para mantenerse en forma? Bueno, pues sobre todo leche, carne, verduras, crema, queso, este, de todo, de todo. ¿Cuál es su nombre? La Monstrua. ¿De dónde es usted? De Canadá. ¿Y qué hace aquí en México? Luchar. ¿Desde cuándo está usted luchando? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Pues hace cinco años. ¿Es una profesión difícil? Sí, mucho. ¿Es tradicionalmente un deporte para hombres? ¿Por qué mujeres? Pues no es tradicionalmente para hombres, es un deporte para ambos sexos, hombres y mujeres, como en todos los deportes, como el béisbol, en donde hay hombres y mujeres. Y este deporte es mucho más difícil para la mujer, porque la gente cree que es solo para hombre, pero no es. El mundo es para ambos sexos. El mundo es para ambos sexos. Vamos a preguntar a las damas por qué van a la lucha libre, entre ellas a una de las aficionadas más conocidas, la señora Virginia. Señora Virginia, ¿cuántos años lleva viniendo las luchas? Ahora para abril cumplo 50 años. O sea, casi casi el tiempo que lleva la lucha libre en México. Un año menos. ¿Usted no se pierde ninguna de las luchas en el DF? Yo voy diario, voy diario menos los lunes porque no hay. Menos los lunes. ¿Y si hubiera el lunes también iría? También iría. Señora, ¿a usted le apartan siempre el boleto número uno de cada lucha? ¿Por qué? Pues era por el... no, porque yo hablé con el señor Lutero y le dije que siempre andaba para allí y para acá. Y él le dio orden a don Lupe que me diera este número. ¿Usted llega tempranito y ya tiene su lugar apartado? Ya, ya lo tengo apartado. Señora, ¿qué le atrae más de la lucha libre? ¿Quién qué? ¿Qué es lo que más le atrae de este deporte? Pues que yo me divierto mucho con ellos. Como les digo, ustedes se dan y yo me divierto. Señora, se dice que en esto hay mucho teatro y poco deporte, ¿es cierto? No, hay de todo, ¿eh? Haga de cuenta que está usted jugando con un compañero. Le da un golpe mal dado y dice, ya va de deberes, pues yo también. Pero no, es de verdad. Los golpes que se dan son en serio, ¿verdad? Son en serio, sí es cierto. Señora, ¿ha contado usted cuántas peleas ha visto o ya no lleva la cuenta? Uy, ¿dónde voy a llevar la cuenta? No, imposible. 50 años y... Antes no iba a diario, pero tengo como 3 años de estar yendo a diario. ¿Algunos de ellos son sus amigos, señora? Todos. Yo a todos los quiero como si fueran mis hijos. Pero los regaña y les grita. Sí, porque son muy mandados. Son muy mandados los rudos. Y más este, este, que se acaba de ir este réfere, este, pocos pelos. Ese es muy mandado. No ve que agarra a los técnicos para que le peguen los rudos. Eso está mal, ¿verdad? Está mal y bastante mal. Señora, ¿cuál es su ídolo? De todos ellos, ¿cuál es su ídolo, su campeón? Antes, antes era el santo. Pero como ya se retiró, ahorita es el solitario de los técnicos. Y como rudo, ¿cómo se llama el goberdo que se va a presentar? ¿Jaraón? Jaraón. Jaraón, para mí, para mí es el mejor rudo de todos. Y de los técnicos, el solitario, el solitario. ¿Por qué el solitario? ¿Cómo lucha? ¿Le gusta cómo lucha? Me gusta mucho su lucha. Mucho. Mucho, bastante, bastante. Pero no hago menos a ninguno, ¿eh? Todos son profesionales y todos son muy buenos. El cine mexicano también se ha ocupado de la lucha libre. En la mayor parte de ellas, los protagonistas son luchadores profesionales. La trama es siempre la misma. Luchadores que se enfrentan a científicos dementes. Luchadores que ayudan a la justicia a combatir bandas de contrabandistas o grupos de narcotraficantes. En fin, todos los delitos. Los luchadores, héroes de las películas, son hombres fuertes y habilidosos que tienen que sortear un sinnúmero de peligros y enfrentarse a hombres de igual constitución física o superiores a ellos. La lucha libre en el cine mexicano. Tres luchadores, Blue Demon, Santo y Mil Máscaras, tratan de combatir a una organización de delincuentes en el estado de Guanajuato. La acción, el suspenso y la lucha componen la trama de esta película. ¡No! 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 Los papeles principales Jorge Rivero y Rogelio Guerra. En esta cinta un grupo de luchadores se tiene que enfrentar a una mafia llamada La Cosa Nostra. Una vez más, los luchadores ayudan a la justicia a combatir a grupos de malhechores. Si sabe usted que mi hermano fue asesinado por La Cosa Nostra, ¿por qué no detiene a los culpables? Por falta de evidencia. ¿Ustedes mismos acaban de decir que su principal testigo y partícipe en la muerte de su hermano también fue asesinado? Ni siquiera saben quién fue el asesino, a pesar de haberlo visto. Únicamente suponen que debe tratarse de un luchador enmascarado. Las autoridades pondrán a su disposición las filiaciones de todos los luchadores enmascarados para que así sea más fácil identificar al asesino. Ya no le hagas. Descubrirían también que somos los leones del ring. Y en esta otra, las temibles Pantera Tegra. ¡No! 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 ¡Gracias!